Hola, hola a todas nuestras guerreras, guerreras echadas para adelante, frutos salvajes. Estoy súper contenta y emocionada de volver nuevamente por aquí, solamente porque muchas de ustedes me lo pidieron. Regresan los tips de miércoles con Marcela Aristizábal. Hoy vamos a hablar de la poda, que es lo mismo que el corte, pero me parece una romántico poda, de nuestras hebras capitales. La raíz de nosotros es un bulbo capilar y en la base de ese bulbo capilar hay algo mágico y maravilloso que se llama la papila dérmica. Esa es la responsable de mantener nuestro cabello sano, con vida, que las fases de crecimiento se cumplan y no se nos caiga con anterioridad, que nazca fuerte, vigoroso. Por eso te sugiero que te metas a nuestra página, que es www.frutosalvaje.com Ahí vas a encontrar las fases lunares, los días especiales para la poda. Háganlo, si quiera unos milímetros cada dos meses, pero háganlo. Y lo que hacemos es que vamos a tomar partes de atrás, vamos a ir cogiendo como de a dos centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a cogerlo de esta forma y vamos a cortar siempre con los deditos en ángulo o en recto. Y ahí cortamos aproximadamente dos centímetros y seguimos con el resto de cabello. Hay otra forma también que es muchísimo más práctica y es que peinan muy bien su cabello, peinan muy bien y te van a hacer como una especie de colas. Oye, yo aquí tengo esta colita, eso es lo que voy a cortar. Y soltamos y les voy a mostrar como vean. Bueno, así quedan entonces nuestras hebras bien podadas, bien cuidadas, bien nutridas. Recuerden suscribirse y levantar la manita. Un abracito.